Gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todos los presentes, agradecemos a cada uno de ustedes el esfuerzo que han hecho por venir a esta conferencia de prensa. Daremos a conocer el balance de la reunión que se ha tenido de carácter intersecretarial con el gobernador del Estado, a efecto de poder hacer una evaluación de todos los efectos que han tenido, no solamente los proyectos meteorológicos, sino también el sismo que se presentó el día de ayer en nuestra entidad. Bien, pasaríamos a dar el reporte de todo lo encontrado en el entendido de que este es un corte preliminar y que estaremos haciendo en las siguientes horas una siguiente evaluación. Del evento del sismo, hasta este momento se ha tenido un reporte de 266 réplicas permanentes en el sismo, de las cuales se espera que pueda existir un evento mayor a los 7 grados durante las siguientes 48 horas. Por lo cual, es evidente que se mantiene el estado de alerta de parte de todo el sistema de protección civil, de los sistemas de salud y los sistemas hidráulicos de nuestra entidad durante el transcurso de viernes y mañana sábado. En materia de educación, de los 3.445 planteles, tanto públicos como privados que tenemos en nuestra entidad, no se ha reportado ninguna falla de carácter estructural. Solamente en 41 planteles se han encontrado daños menores que no han afectado, repito, estructuralmente las condiciones de estos planteles. Lo que corresponde a los hospitales del sector salud, no existe daño estructural en ningún hospital, solamente presentamos 13 centros de salud que se encuentran en revisión en este momento, y también el hospital Ernesto Meana San Román en su área de carácter administrativo. Dada la contingencia y las características del evento sísmico que presentamos, se ha tomado la decisión con la Secretaría de Salud de suspender las cirugías programadas durante las siguientes 48 horas y solamente se atenderán las urgencias correspondientes. Y desde luego se convoca al Consejo Estatal de Salud con las autoridades federales, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, del Issste, del Instituto Mexicano del Seguro Social, junto con la Secretaría de Salud Pública de nuestra entidad, para hacer un balance de todo el aspecto médico de nuestros servicios en la entidad moderense. Los cuerpos de emergencia se encuentran listos para atender cualquier necesidad de la población, manteniendo una presencia de 48 ambulancias disponibles para cualquier eventualidad. En lo que corresponde a las presas y las plantas de tratamiento de aguas residuales, las 17 presas son las que integran nuestro padrón en el Estado de Morelos, las cuales se encuentran sin ninguna afectación y vertiendo normalmente sin ningún riesgo en su operación. Las plantas de tratamiento de aguas residuales se encuentran funcionando óptimamente y hasta este momento no se tiene ningún reporte de daños en distritos de riego o sistemas operadores de agua potable. En lo que corresponde al evento de carácter meteorológico, se pronostican lluvias fuertes en Morelos durante el día sábado y domingo. El huracán Irma no impactará a México y solamente será el huracán Katia quien nos mantiene en una situación de atención permanente. Los ríos hasta este momento no han presentado ningún desbordamiento, solamente hemos tenido crecientes en barrancas y canales, pero desde luego solicitamos estar atentos en los ríos de Yautepec, Apatlaco y Amapuzán. En relación a estos ríos, se ha solicitado a los municipios que se mantengan en alerta temprana los municipios de Yautepec, de Tlalquizapán, de Tlalquitenango, Temisco, Xochipepec, Zacatepec, Fuente de Ixtla y Amapuzán. En esta misma condición de alerta temprana, hemos solicitado a los municipios que he mencionado que se mantengan abiertos sus albergues de manera activa y contarán permanentemente con el apoyo del IFE estatal en caso de que sea necesario. Hasta este momento hemos sido informados que la precipitación anual en nuestra entidad es de mil mililitros anualmente. Hemos, hasta este momento del mes de septiembre, ya nuestro estado ha tenido una precipitación de mil sesenta y cuatro mililitros. Particularmente, se ha prestado atención a las comunidades de Ajuchitlán y de Huautla, pues estas han tenido una creciente muy importante de sus barrancas, lo cual ha generado un aislamiento de la población. Estaremos solicitando en coordinación con la Secretaría de Salud y el Ejército Mexicano el apoyo para poder brindar la atención médica correspondiente. Estos son el parte informativo de los distintos eventos que hasta el momento tenemos en materia de daños ocasionados por el temblor, así como por los eventos meteorológicos. Estamos solicitando de manera muy respetuosa a la sociedad, realice sus actividades de manera normal y en todo momento mantengan la calma. Estar atentos permanentemente de sus sistemas de protección civil y reportar cualquier eventualidad al 911 y particularmente no hacer caso de ningún comunicado de carácter apócrifo o de esos comunicados que suelen aparecer en redes, que suelen provocar condiciones de alarma sin ninguna justificación. Se ha girado la instrucción a la Comisión Estatal de Seguridad Pública para que se mantenga atenta y permanente de cualquier auxilio a la población. Es importante en todo momento mantener la unidad y mantenernos comunicados permanentemente. El señor Gobernador ha instruido a este Gabinete de Seguridad conformado por la Secretaría de Salud, conformado por la Dirección de Protección Civil de la Comisión Estatal del Agua, de la Fiscalía, de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Obras Públicas, hoy volvernos a reunir a las 7 de la noche para hacer un balance de aquellas evaluaciones que siguen en proceso y poder informar a la sociedad puntualmente. Por su atención, muchas gracias. Secretario, entonces, ¿es un saldo blanco para su actividad? Sí, es que en este momento tenemos un saldo blanco, no hemos tenido pérdidas de vidas humanas, solamente daños materiales y afortunadamente, siendo un sismo de la magnitud que se presentó, no hemos tenido ninguna competencia pegánica. ¿Y el llamado a la gente no porque comparte la información y genera algún pánico? Sí, desde luego, volvemos a insistir, es muy oportuna su pregunta, la gente tiende a hacer caso muchas veces de comunicaciones en redes, de páginas que son totalmente apócrifas, que no cuentan con información veraz y evidentemente generan condiciones de pánico y de preocupación. Solicitamos a todos ustedes respetuosamente informar a la sociedad que la sociedad se mantenga en contacto con áreas de protección civil municipal y desde luego de las páginas, tanto en Facebook, como en redes de Twitter o de Instagram, a través de las páginas del área de protección civil o de la Secretaría de Gobierno, que estaremos puntualmente informando y concentrando toda la información de todas las dependencias gubernamentales. Secretario, ¿las cirugías se suspenden en todos los hospitales? Las cirugías programadas, las cirugías por urgencia se tendrán que seguir atendiendo, las cirugías programadas se suspenden a efecto de tener disponibilidad de algún evento quirúrgico urgente. Esto nos permite eficientar los recursos y evidentemente en la medida que se resuelva la alerta de alguna probable réplica nos permitirá recuperar nuestra vida. Secretario, ¿sabes de instalar algún tipo de lugar de acopio para poder recaudar víveres para la gente que está bien más afectada ahorita? En este momento, qué bueno que hace esta pregunta, no hay afectaciones de población, tenemos una comunidad en Tlaquiltenango que está sufriendo los estragos de la creciente, pero no hay, muy oportuna su pregunta, no hay ningún centro de acopio que en este momento se esté solicitando. Les pedimos respetuosamente a la sociedad morelense no dejarse sorprender por gente que pueda estar convocando a estos centros de acopio de manera irresponsable y con otros filas. ¿Algo quería comentar? Sí, quería comentar que esto de la suspensión de las cirugías es en los hospitales, hospitales, es en los hospitales de Servicios de Salud de Morelos y el hospital de Mino Morelense. El día de hoy, después de la reunión del Consejo Estatal de Salud, a raíz de proponerlo a Inchialiste, pues ellos ya tendrán que tomar una decisión, porque también de consultar con sus órganos centrales. La propuesta de que se eviten las cirugías es porque, ante la posibilidad de que hubiera alguna contingencia, pues evitar que hubiera gente en las áreas quirúrgicas o en recuperación, que a lo mejor limitaran la necesidad de algún movimiento del hospital, o que igual también, pues eso nos permite tener más camas disponibles. Como bien dijo el doctor, finalmente son medidas que tomamos de hilo de preventivo, no es que estemos haciendo ninguna alerta ni ninguna preocupación a la población, pero una cirugía electiva bien puede esperar un par de días, en lo que pues esta condición que nos ofrece ahorita la protección civil, la podemos atender. ¿Doctor, los caminos en este momento? No tenemos reportes de daños en caminos, más que los ocasionados evidentemente por las precipitaciones fluviales. Ha sido un impacto muy importante en el gasto público y estamos buscando desde el gobierno del Estado cómo generar recursos para poder reparar esos caminos altamente afectados, o en otros casos generar el bachío. Desafortunadamente para generar un bachío necesitamos cuando menos tener un verano de 72 horas sin lluvia para que el bachío sea eficiente. Hacerlo bajo esas condiciones de lluvia sería totalmente improductivo. Gracias compañeros. A la cierta de la noche estaremos actualizando la información. Les agradezco su presencia. Una observación más importante. Sabemos que hay algunos planteles educativos que tienen algunas actividades el día sábado. Evidentemente por la alerta, la suspensión de clases tanto de planteles educativos públicos como privados se extiende hasta el día de mañana sábado. Los planteles educativos manejan que no había ninguno con afectaciones graves, sin embargo el director que le ven decía que había un cuautla, que incluso no se van a poder seguir con las clases el día de mañana. Se están revisando precisamente porque nos han explicado detenidamente la Secretaría de Organes Públicas cuáles son aquellas afectaciones de carácter estructural que pueden afectar el desarrollo de la vida orgánica de una institución. Ha quedado claro que hemos encontrado en muchas planteles educativos algunas pequeñas fisuras o desprendimientos de plafones o de aplanados, lo cual genera a veces por falta de conocimiento, circunstancias de alarma y desde luego por eso se estarán haciendo la evaluación en las siguientes horas para tener mucha claridad y objetividad en el comentario y no generar una condición de alarma innecesaria. Entonces, gracias a todos. Muchas gracias por su espera y por su atención.